Fíjese nada más, Osvaldo Toledo es un sacerdote de allá de Jalisco, específicamente de Puerto Vallarta, que está causando revuelo en las redes sociales por su aspecto físico, que le ha valido piropos de los usuarios y los envuelve en una serie de señalamientos curiosos. De hecho, se comenzó a rumorar que el sacerdote buscaba abrir una cuenta en las redes sociales. Está muy conocida de OnlyFans, fíjese usted, que vende contenido explícito para conseguir recursos y poder emplearlo en causas nobles, aunque propiamente no hay evidencia de que él mencionara algo relacionado con eso. La imagen del padre Toledo, las imágenes comenzaron a circular luego de que participara en las festividades del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, ya que pertenece justamente a esa parroquia en Puerto Vallarta, que pertenece a la jurisdicción de la diócesis de Tepic. Según un artículo que difunde la prensa de aquella región, el padre Rafael Rentería, vocero de la diócesis de Tepic, señaló que el padre Toledo no pretende utilizar su imagen para hacer algo que vaya en contra de las enseñanzas propias de la iglesia. Aseguró que él solamente hace su trabajo, por lo que las fotografías que fueron tomadas fueron tomadas durante las peregrinaciones guadalupanas sin su consentimiento, por lo que él no tiene nada que ver al respecto. El rumor fue más un asunto de redes sociales que algunos medios replicaron sin cuestionar, afirmando las intenciones del sacerdote por vender contenido en esa red social para adultos, cosa que está desmitiendo precisamente el sacerdote, pero que nunca fue emitido propiamente por el religioso. Sin embargo, la polémica pues lo envolvió, incluso dice que usuarios de redes sociales señalan que a partir de que precisamente el sacerdote Toledo llegó a Puerto Vallarta, alrededor de hace tres meses, las misas en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se han comenzado a llenar.